J, D, J, D, J, D, B, J, D, J, D, B, J, D, J, D, J, D, B, aquí están los peloteros que todo el mundo quiere ver. Punte alerta, puntualerta... Rodolfo Caravaggio, primer voto. Y en la J, D, B, se te abren las puertas. Punte alerta, puntualerta, puntualerta... Punte alerta, puntualerta, 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 puntual Ponte a lenta, ponte a lenta, ponte a lenta. La puta de mesa se ha sacado en la puerta. Ponte a lenta, ponte a lenta, ponte a lenta. Tocque coca en los pelos pero con las cinco herramientas. Casi, 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 casi.